El primer minuto, 0-1. Sí, creo que ha ayudado mucho el tema de hacer el gol tan tempranero porque ha refrendado todo lo que queríamos hacer hoy aquí y pillarlos un poco más a la contra. Ellos son un equipo muy bien trabajado defensivamente y creíamos que hoy tenían que arriesgar. Entonces, lo que teníamos planteado para hoy ha salido todo. Visto el resultado, ¿te ha salido redondo o esperabas algo más de la unión? Bueno, he visto un poco más nervioso porque las entradas que han hecho yo creo que han sido claras las tarjetas amarillas y yo pienso que eso es el nerviosismo, a lo mejor de verse ahí arriba o no sé, pero bueno, es un equipo que está dando la sorpresa, que están, como te digo, bien trabajados, que están haciendo muy bien las cosas y quizás he visto un poco más nerviosismo en entradas que el campo muy rápido. Hacer ese tipo de entradas ha hecho que se queden con dos futbolistas menos para afrontar un partido que iban perdiendo. Lo comentaba antes de empezar el partido, cuidado con este don Antoniano, que lleva cinco derrotas, la unión lleva seis, tienen menos derrotas que la unión, pero lo que los mata son los empates. El problema nuestro es eso, los empates, que el equipo tenía unas carencias que ha costado a lo mejor limarla y hacer los fichajes que tenían que venir a lo mejor al principio, han venido más tarde, pero creo que el equipo sigue en construcción porque han venido una serie de futbolistas que están mejorando mucho el equipo y en esta segunda vuelta, el primer partido de la segunda vuelta con el arco lo perdimos en el 94, luego ganamos al Ceuta, después perdimos con el Jerez en su casa, que creo que fue algo que nos pusimos por delante y unos errores que estamos todavía limando con la gente tan joven y luego los empates que creo que con un 2-0 nos empataron a dos y luego el 0-0 con el cabecense que creo que fue totalmente injusto. Hoy hemos devuelto la alegría en el vestuario, gente muy joven luchando por algo, por un sueño y esperemos que esto sea el principio de la remontada del Antoniano, que como te digo, estamos en construcción todavía, que está costando mucho ponernos al nivel que el equipo estaba el año pasado, que las incorporaciones han hecho que haya mucha más competitividad dentro del equipo y que los entrenamientos sean mucho mejor y eso hace que en un partido se note la competitividad de todo el grupo y que esto es un regalo. ¿Viste el último partido con el Jerez que estuvo en casa? No, todavía está jugando, supongo que ellos están intentando ponerse líderes, jugar con el líder, con un equipo gallito de la tercera división siempre es complicado, jugamos en casa, ojalá juguemos con público, en principio parece que sí, que vamos a jugar con público, ahora tenemos toda la masa social del Antoniano, tiene que estar más unida que nunca, jugadores, canteranos, directivos, todo el mundo que sea del Antoniano tiene que estar súper unido porque es importante sacar a este equipo de ahí y para ello, como te digo, necesitamos la unidad de todos. Gracias, buen viaje.